Bien, ahora estamos en la unidad de relativa a productos notables de expresiones algebraicas. ¿Qué representan los productos notables? Fíjense que en matemática con mucha frecuencia hay productos que se repiten. Por eso lo denominamos productos notables. En este caso vamos a describir una serie de fórmulas, digámoslo así, que ellas van a ir apareciendo con gran frecuencia en los ejercicios. Como número uno, vamos a ver la extracción de factor común. Viene a ser como una interpretación de la propiedad distributiva. ¿Ok? Lo que pasa es que la idea sería verlo a la inversa. Si yo tengo un término en donde aparezca el factor A y otro término en donde aparezca el mismo factor A, yo puedo extraer factor común. ¿Ok? En este caso, el producto se ve expresado de esta forma. Como segunda fórmula, tenemos producto por su diferencia. Es decir, cuando tengamos un producto de dos binomios muy similares, pero cuyos signos de anclaje sean diferentes. x más y por x menos y sería x cuadrado menos y cuadrado. Ustedes perfectamente pueden ir verificando, desarrollando el producto, y efectivamente van a obtener el resultado. Este sería el binomio al cuadrado perfecto. Es decir, si tengo x más y al cuadrado, ella vendría a ser el cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Esta doble denotación del signo significa que cuando aquí sea menos, aquí va a afectar en el segundo término, menos. Existen otras extensiones, por ejemplo, esta cuarta y la quinta, son usadas con cierta frecuencia. Pero vamos a enfocar nuestro estudio a las más interesantes, que serían la segunda, la tercera, la sexta, este es el cubo perfecto, y una séptima, que es la que yo denomino la diferencia única. ¿Ok? Vamos a ir analizándolas cada una de ellas. Ahora, yo te sugiero que tomes nota, que las puedas tener a un lado como referencia para poder ir comprendiendo cada uno de los ejercicios. Vean. Como primer ejemplo, noten que aquí tenemos 2x cuadrado menos 3i multiplicado por 2x cuadrado más 3i. Aquí estamos en presencia del producto por su diferencia. a menos b por a más b ¿Será igual a quién? a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Quién es el representante, el primer representante? 2x cuadrado. ¿Quién es el segundo representante? 3i. De tal manera que automáticamente colocamos el primer representante al cuadrado, menos el segundo representante al cuadrado. Ahora, seguidamente, hacemos las propiedades de las potencias. ¿Ok? Y llegamos a la mínima expresión. Como segundo ejemplo, aquí estamos viendo 1 de la aplicación de la fórmula 4. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo x más 2 por x más 5, ¿verdad? Basta con expresar el cuadrado del primero, la suma de los dos términos independientes por x, más el producto de los dos términos independientes. Avanzamos. Yo quiero adelantar un poquito hasta el cuadrado perfecto, que es uno de los que va a ser más utilizado a posterior. Fíjense que aquí estamos teniendo 2x menos 5y al cuadrado. Es un binomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo desglosaríamos? Sería cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es decir, quedaría expresado de esta forma. 2x es el primero, cuadrado del primero, menos 2 veces, este 2 es de la fórmula. 2 veces el primero, que coincidencialmente es 2x, por el segundo, que es 5y, más 5y al cuadrado. Ahora lo que hacemos es aplicar la propiedad de potencia del producto. ¿Verdad? Sería 2 al cuadrado, 4, por x cuadrado. Acá multiplicamos los números. 5 por 2, 10 por 2, 20, xy. Y aquí tendríamos 5 al cuadrado. Aquí hay un detalle. Aquí sería 25y cuadrado. ¿Ok? Ahora, en el caso que sería la 3. Esta fórmula ya es un poquito más pesada a la vista. Tendríamos que aprendérnosla. Sería el primero menos el segundo. Él va a representar. Vamos a colocarla y después vamos a explicarla. Sería el cubo del primero menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Sería 2x al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Menos el cubo del segundo. En este caso, tendríamos que desglosar. 2x a la 3 serían 8x a la 3. Acá tenemos que multiplicar los números, pero fíjense. Sería 2 al cuadrado es 4 por 5, 20, por 3, 60. Me quedaría x al cuadrado por y. ¿Verdad? Seguimos. Aquí sería 5 al cuadrado es 25. 5 por 2 serían 50, por 3 serían 150, x y al cuadrado. Seguimos. Aquí sería 5 a la 3. 5 a la 3 es multiplicar 3 veces 5. 5 por 5, 25. Nuevamente por 5, serían 125. 125 y a la 3. Notemos que no hay términos independientes, por lo tanto, ya esa es la expresión desglosada. Ahora bien, ¿qué hacer cuando no es un binomio, sino un trinomio cuadrado perfecto? La idea es asociar un par de términos. En este caso, por ejemplo, sin perder generalidad, yo puedo asociarnos dos primeros. Sería x más i más 2 al cuadrado. O sea, para mí, x más i sería el primer término y 2 sería el segundo término. Entonces, ¿cómo lo desgloso? Sería el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Notemos que el cuadrado del primero a su vez es un binomio cuadrado perfecto. O sea, que para este primer término volvemos a desglosar el cuadrado perfecto. Acá lo que hicimos fue multiplicar este factor 2 por este 2. Sería 4. 2 al cuadrado en el último término lo cambiamos por 4. ¿Ok? Pero enfoquémonos aquí. Este primer término sería cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Es lo que estamos observando en estos primeros tres términos. Luego, la cuenta que teníamos pendiente era distribuir 4 por x, 4 por y, ¿verdad? y colocar el término independiente 4 al final. Finalmente, ¿qué podemos hacer? En este caso, no tenemos términos semejantes. O sea, que la expresión queda así. Muy bien. También podemos tener más de dos términos en un cubo perfecto. Pero la estrategia es la misma. Es asociar, desarrollamos la fórmula y noten que este primer término, ¿verdad? que es un cubo perfecto a su vez, tenemos que desarrollarlo aparte. Luego, lo buscamos, lo llevamos a la mínima expresión. Esta viene a ser la última fórmula que aparece en Productos Notables. Frecuentemente, una de las cosas que más nos complica es poder adecuar las expresiones algebraicas al Producto Notable. ¿Qué significa esto? Nosotros, digamos que esta aparentemente coincide con un Producto Notable. Lo que tenemos es que irle dando forma. Si bien, 3x más 2y me está hablando de a más b, yo tengo que expresar este 9x cuadrado en términos de a al cuadrado. Es decir, descompongo 9 como 3 a la 2. Porque en esa fórmula, estoy hablando, repito, de la última de los Productos Notables, aparece a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Entonces, le vamos a ir dando forma. 9 sería 3 a la 2, 6 sería 2 por 3 y 4 sería 2 a la 2. ¿Por qué? Porque quiero ir asociando este 3 al cuadrado con x al cuadrado como 3x todo el cuadrado. Quiero asociar el 3 con la x y el 2 con la y. y aquí quiero asociar el 2 con la y. De esa manera, vamos a ir observando cómo se genera. Si este es a más b, este sería a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. lo cual representa a a la 3 más b a la 3. ¿Lo notan? Luego, finalmente, lo que hacemos es desarrollar y llegamos a que este sería 27x a la 3 más 8x a la 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a aprovechar el video para ir ejemplificando algunas cosas. Se denomina factorización a la técnica que permite descomponer una expresión algebraica en términos de sus factores. O sea, factorizamos cuando descomponemos en modo de producto, de multiplicación. Se denomina factor algebraico primo a la expresión algebraica que no se puede factorizar. o sea, ya no podemos seguirla descomponiendo tal como hacemos con los números. ¿Ok? ¿10 se puede descomponer? Sí, 2x5. Entonces, se factoriza como 2x5. ¿9 se puede descomponer? Sí, sería 3x3. Pero 7 no se puede descomponer porque no existe un par de números enteros que al multiplicarlos te den 7. De la misma forma, apreciamos esto en las expresiones algebraicas. Entonces, como una mirada bien rápida, vamos a ver qué ocurre aquí. Fíjate que estamos observando una expresión algebraica y queremos expresarla en términos del producto. Lo primero que podemos hacer es extraer factor común. ¿Por qué? Porque tanto el 2 como la variable a, ¿verdad? O el literal a están presentes en cada uno de los términos. Entonces, la extracción del factor común me hace que esta expresión yo la exprese como un producto. Segundo, acá estamos teniendo una expresión algebraica bastante irregular. Pero, sin embargo, hay cierta frecuencia o cierta repetición de algunos elementos en sus términos. fíjense que nosotros en los primeros dos términos podemos extraer x como factor común y en el tercer y cuarto término podemos extraer menos 3y. De esa manera, estamos parcialmente factorizando. Pero noten que el factor que aparece en este nuevo término es idéntico al factor que aparece en el segundo término. lo cual representa un nuevo factor común. Si extraemos nuevamente el factor común fíjense cómo hemos logrado que la expresión algebraica se convierte en el producto de 2. Acá es una aplicación de producto por su diferencia. Vamos a ir avanzando rápidamente para que puedan observar. Acá esto parece un producto cuadrado perfecto porque están hablando de un término al cuadrado dos términos lineales y otro cuadrado. Si lo vamos descomponiendo convenientemente fíjate que sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que esto me lleva a un binomio cuadrado perfecto. Esto representa una factorización ¿Por qué? Porque sería 3x menos 5y multiplicado por 5 mismo. ¿Ok? A ver en este caso fíjense nosotros podemos hacer extracción de factor común en los primeros dos términos así como como vimos en el segundo ejemplo luego está apareciendo este término x menos 3 ¿Verdad? ya aquí esto representa una factorización pero el primer factor a su vez lo podemos ver como un producto por su diferencia. ¿Bien? Ok entonces chicos los invito a que poco a poco vayan analizando cada uno de los ejercicios y vayan internalizando este concepto de factorización el cual vamos a ir desarrollando con mayor fuerza en las próximas unidades de factorización de factorización